Bienvenidos, aficionados de los Pumas de la UNAM, Pumas contra Puebla, horario, alineación probable y donde ver el partido de la jornada 10. En los últimos cinco partidos entre los universitarios y la franja del Puebla, los Pumas tienen una ligera ventaja. Los Pumas de la UNAM abren la jornada dominical en el Estadio Olímpico Universitario, recibiendo al Club Puebla en la actividad de la fecha 10 del clausura 2023, partido que arrancará en punto de las 12 horas tiempo de la Ciudad de México y podrá seguirlo en vivo a través de las señales de Vic. En los últimos cinco partidos entre los universitarios y la franja, los dirigidos por Rafael Puente del Río suman dos victorias y dos empates por una victoria de los camoteros. Los universitarios pueden presumir una victoria en casa cuando recibe al Club Puebla en los últimos cuatro encuentros de la Liga MX, sumando tres victorias y un empate. La última vez que la franja logró ganar en el Estadio Olímpico Universitario fue en mayo del 2017 por la mínima. Además, el Club Puebla tiene una tremenda racha negativa en calidad de visitante. La franja suma su tercer partido sin conocer la victoria en partido ajeno. La última vez que ganó lo hizo ante Mazatlán. Alineación probable de los Pumas de la UNAM, Sebastián Sosa, portero, Nicolás Freire, Arturo Ortiz, Pablo Monroy y Jonathan Sánchez, defensas, César Huerta, Igor Meritau, Jesús Molina y Eduardo Totosalvio, medios, Juan Ignacio Dineno y Gustavo del Prete, encargados de la delantera y del gol. No olvides dejarme en los comentarios a ti que te parece esta posible alineación.